Me lo contaron ayer, la lengua de doble filo, que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar, y yo cruzándome de brazos dije que me daba igual. Nada de pegarme un tiro ni tirarme a maldiciones, ni de apedrar con suspiro los vidrios de tus balcones. Que te has casado, buena suerte, vive cien años contenta y que a la hora de la muerte Dios no te lo tenga en cuenta. Que si al pie de los altares mi nombre se te borró por la gloria de mi madre, que no te guardo rincón. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy quien más te ha querido, con eso tengo bastante. ¿Qué tiene el niño, Malena? Anda como trastornado. Encuentro cara de pena y el corroncillo quebrao. Y ya no juega la tropa, ni tira piedras al río, ni se destronza la ropa subiendo a coger los míos. ¿No te parece a ti extraño? ¿No es una cosa muy rara que un chaval con 12 años te ve tan triste la cara? Mira que soy perro viejo y estás demasiado tranquila. ¿Quiere que te dé un consejo? Vigila, mujer, vigila. ¿Pero dónde son tinelas los ojillos de mi mare? Cuando sale de la escuela se va para los olivares. ¿Y qué busca allí? ¿Una niña? Una niña. Tendrá el mismo tiempo que José Miguel no la niña. Está empezando a querer. Mi padre encendió un pitillo. Se enteró bien de tu nombre y te recompró unos arcillos y a mí un pantalón de hombre. Yo no te dije te aboró, pero amarré en tu balcón mi lazo ese ayoro de primera comunión. Y tu fina y orgullosa me ofreciste en recompensa dos cintas color de rosa que engalanaban tus trenzas. Voy a misa con mis primo. Bueno, te veré en la ermita y qué serio nos pusimos al darte el agua bendita. Más luego en el campanario cuando rompimos a hablar, dice mi tita Rosario que la cigüeña es sagra. Y el colorín y la fuente y las flores y el rocío y aquel torito valiente que está bebiendo en el río. Y el bronce de esa campana y el romero de los montes y aquella línea lejana que le llaman, que le llaman, horizonte, todo es sagrado, tierra y cielo porque así lo hizo Dios. ¿Qué te gusta más tu pelo? Qué bonito me salió. Toqué tus manos y tu boca y tus brazos y tus manos reonditas y tus pies fingiendo el paso de las palomas suritas. Con la blancura de un copo de nieve te comparé. Te revestí de piropo de la cabeza a los pies. A la vuelta te hice un ramo de pitimini precioso. Y ya luego nos retratamos en las agüitas de un pozo. Y hablando de estas pamplinas que se inventan las criaturas, llegamos hasta la esquina cogido por la cintura. Yo te pregunté, ¿en qué piensas? Tú dijiste en darte un beso y yo sentí una vergüenza que me caló hasta los huesos. De noche huerto de luna nos vimos por la ventana. Mi hermanito está en la cuna. Le estoy cantando la nana, quítate de la cera. Ay, chiquillo loco, que mi padre no quiere y yo tampoco. Mientras tú cantabas yo inocente me pensé que nos cansaba la nana como amarilla y mujer. Pamplina, figuraciones que se inventan los chavales, y luego la vida se impone y... Tanto tienes, tanto vale. Por eso... Estabas hace un mes casa. No dije que iba a matarme, sino que me daba igual. Como es rico tu dueño, te vendo esta profecía. Tú cada noche entre sueños soñarás que me querías. Y recordarás la tarde que mi boca te besó. Ni te llamarás cobarde, como te lo llamo yo. Y verás sueña que sueña que me morí siendo chico. Y que se llamó una cigüeña mi corazón en su pico. Pensarás, no es cierto, no es cierto nada. Yo sé que lo estoy soñando. Pero allá en la madruga te despertarás llorando. Por el que no es ni tu marío, ni tu novio, ni tu amante. Sino el que mosteá querío. Con eso tengo bastante.